El ahorro es una habilidad financiera fundamental que todos deberíamos desarrollar. Sin embargo, para muchas personas, ahorrar puede resultar un desafío. Es por eso que el reto de los 30 días ha ganado popularidad en los últimos tiempos. Este reto se ha convertido en una forma divertida y efectiva de ahorrar dinero al establecer metas a corto plazo y seguir un plan sistemático. En este video, te presentaremos un plan de ahorro de 30 días que te ayudará a acumular mil pesos sin mucho esfuerzo. Día 1. Establece tu objetivo. El primer paso para cualquier desafío de ahorro es establecer una meta clara. En este caso, tu objetivo es ahorrar mil pesos en 30 días. Escribe tu meta y colócala en un lugar visible, como la puerta del refrigerador o tu escritorio. Día 2 al 10. Reducción de gastos. Durante los próximos 9 días, concéntrate en reducir tus gastos diarios. Puedes hacerlo llevando tu almuerzo al trabajo en lugar de comer fuera, evitando compras impulsivas o cancelando suscripciones innecesarias. Registra tus gastos diarios en una libreta o utiliza una aplicación de presupuesto para mantener un registro detallado. Día 11 al 20. Cambia tus hábitos. En esta etapa, es hora de examinar tus hábitos de gasto y encontrar formas de hacer pequeños cambios que te ayuden a ahorrar dinero. Por ejemplo, puedes optar por caminar o andar en bicicleta en lugar de utilizar el automóvil para desplazarte por distancias cortas o puedes empezar a preparar tus propias bebidas en lugar de comprar café o refrescos. Día 21 al 30. Venta de artículos no deseados. En los últimos 10 días, dedica tiempo a deshacerte de artículos que ya no necesitas. Organiza un garaje de venta, vende artículos en línea o utiliza aplicaciones de venta de segunda mano. Lo que antes era basura para ti puede convertirse en dinero extra que te ayudará a alcanzar tu objetivo de ahorro. Consejos adicionales para tener éxito en el reto de los 30 días. Automatiza tus ahorros. Configura una transferencia automática desde tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros el primer día de cada semana. Esto te ayudará a mantener el compromiso de ahorrar. Mantén un registro visual. Crea un gráfico o un termómetro donde puedas rastrear tu progreso a medida que te acercas a tu objetivo. Visualizar tus logros puede ser motivador y te recordará por qué estás haciendo el reto. Encuentra apoyo. Si tienes amigos o familiares que también estén interesados en ahorrar dinero, invítalos a unirse al reto de los 30 días contigo. Compartir el proceso con otros puede hacerlo más divertido y estimulante. Aprende sobre finanzas personales. Aprovecha este desafío para educarte sobre conceptos básicos de finanzas personales como presupuesto, inversiones y manejo de deudas. Cuanto más aprendas será mejor para ti. Establece un presupuesto. Asegúrate de tener un presupuesto claro y realista para cada semana del reto. Esto te ayudará a controlar tus gastos y evitar excederte en ciertas categorías. Elimina gastos innecesarios. Revisa tus gastos mensuales y elimina aquellos que consideres superfluos. Puedes cancelar suscripciones de servicios que no utilizas con frecuencia, como membresías de gimnasios o plataformas de streaming. Ahorra en tus compras diarias. Compara precios antes de hacer cualquier compra y aprovecha descuentos, cupones y ofertas especiales. Además, considera la posibilidad de comprar productos genéricos en lugar de marcas reconocidas para ahorrar dinero sin sacrificar calidad. Cocina en casa. Una de las formas más efectivas de ahorrar dinero es preparar tus comidas en casa en lugar de comer fuera. Planifica tus menús semanales, haz una lista de compras y compra ingredientes en lugar de comidas preparadas. Esto no solo te ayudará a ahorrar dinero, sino que también te permitirá tener un control más saludable sobre tu alimentación. Evita las compras por impulso. Antes de realizar una compra, pregúntate si realmente lo necesitas. Dale un tiempo de reflexión antes de comprar algo impulsivamente. Muchas veces, te darás cuenta de que puedes vivir sin ese artículo y ahorrarás dinero. Negocia servicios. No dudes en negociar con proveedores de servicios como compañías de telefonía, cable o seguros. A menudo, puedes obtener descuentos o promociones especiales simplemente por preguntar. Genera ingresos adicionales. Considera la posibilidad de buscar formas de generar ingresos extra durante el reto. Puedes hacer trabajos ocasionales, vender artesanías hechas a mano, ofrecer tus habilidades en línea o buscar oportunidades de freelancing. Mantén el enfoque y la disciplina. El reto de los 30 días requiere compromiso y disciplina. Mantén tu objetivo en mente y se constante en tus esfuerzos de ahorro. Recuerda que cada pequeña cantidad que ahorres te acercará más a tu meta. Recuerda que el reto de los 30 días es una forma efectiva de desarrollar hábitos de ahorro a corto plazo, pero también es importante mantener un enfoque a largo plazo en tus finanzas personales. Utiliza esta experiencia como un trampolín para establecer metas de ahorro más grandes y seguir mejorando tus hábitos financieros en el futuro. Buena suerte. Si te gusta este video, por favor comparte y dale me gusta. Y no olvides suscribirte a mi canal para ver videos semanales sobre educación financiera, desarrollo personal, inversiones y marketing digital. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!